¡Bueno! ¡Atrás, salimos, dos hermanos! ¡Gracias, salimos! ¡Ven! ¡Gocche, schoche! ¡Dijos! ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Divuğu! No lo compliquemos, no lo compliquemos. ¡Venme, venme, venme! ¡Nos vemos! ¡Vamos, manchemos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Anda, rápido! ¡Dale! ¡Fuerta, ganta, valeo! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!